Estamos con la gente del Pescador TV Yo le tengo que hacer una presentación de algo ¿Qué es esto? Y eso, mirá, no me da la impresión de que sea una matraca Esto es un reel Sí, claro, ah ¿Te gusta el reel? Sí, ¿sabés qué pasa? Color primaveral Yo te explico, yo te explico, no, espérate Como yo lo veo así, ¿sí? No me di cuenta que era un reel ¿Y qué pensaste que era? Y te dije, ¿una matraca? Una matraca Ahora lo damos así y digo, uy, qué lindo No, pero vos sabés como la matraca del reel Al revés Al revés Vos lo agarra, soltalo, ¿no? ¿Ve? Sirve de matraca ¿Sabés qué? Andá a venderlo el corzo de junín Viste, escuchame Este reel Con carretel de repuesto Y la caja Tiene 200 metros de nylon de capacidad del 0,40 Pick-up manual o automático Estrella por registro de punto Anti-rever Silencioso De muy buena potencia Donde para queda no tiene retroceso alguno Una cosa que tienen que saber Para cuando van a comprar un reel de esto Para que sea bueno Que la pata no se tuerce Es algo firme Es muy fuerte Acá está reforzado Esto lo trajimos directo Escuchen el precio ¿Querés saber cuánto esto? Para mí son muy caros ¿Caro? ¿Cuánto es de caro? Tiene que estar en 100.000 pesos ¿Vos sabés que tiene razón? Con 100.000 pesos Escucha Te llevas tres Te compras cuatro 25.000 pesos para la gente del Pescador TV Acá Y hacemos despachos Al interior Todo Así que consulten Hacen los 24.000 No, no Esto no es como con Federico 25.000 Lucas Ese es el último precio final Así que lo esperamos Acá en Mariano Pesca De lunes a viernes De 11 a 19 Avenida Santa Fe 2450 Local 6 Los espero Chau Chau